Música Ahorita la estrella del norte de Oriente quisiera llevarte contigo Recuerdo a Morena de aquel patrecito donde tu amor me curaba Yo te navegaba para tu vecino y tu de mi te retirabas Música Bonita tu cara, que ojos tan bellos, pero yo por ella os devuelo Música Te juro y te cumplo todos tus deseos, te juro por Dios que te quiero Música Adiós mi Morena, me lo he detrado, porque ya está amaneciendo Música Adiós mi Morena, me lo he detrado, pasando trabajo, un rayo de zorra saliendo Música